El gerente de Aguas Barranca Bermeja habló para Enlace Noticias sobre información falsa que ha sido divulgada de forma irresponsable, lo que ha generado pánico económico en la empresa. La empresa Aguas de Barranca Bermeja seguimos trabajando, entregando bienestar y calidad de vida a todos nuestros usuarios. Desafortunadamente se han presentado una serie de comunicaciones, información totalmente falsa y que hoy formalmente hacemos un llamado a la comunidad a la prudencia, a las buenas prácticas del diálogo y la concertación y a lograr llegar a la fuente oficial que es Aguas de Barranca Bermeja. Como usted lo menciona, información falsa que ha venido ventilándose en las diferentes redes sociales y que afecta verdaderamente los intereses particulares de Aguas de Barranca Bermeja. Entre esta información falsa se encuentra una presunta sanción por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a lo que el gerente de la empresa aseguró que es totalmente falso. Desde luego es totalmente falso. En este momento no existe ninguna sanción en contra de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Lo que se emitió fue una solicitud de información a todas las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado del país, donde están solicitando una información que en su momento ya fue entregada de manera oportuna por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Y quiero brindarle nuevamente la tranquilidad a toda Barranca Bermeja. Desde la empresa, gracias al apoyo de la alcaldía distrital, de los mismos ministerios, de Ecopetrol, seguimos invirtiendo en bienestar y calidad de vida. Son más de 120 mil millones que hemos hecho en inversión en estos tres últimos tres años y que nos permite decirle a Barranca Bermeja que ha cambiado el agua, que ha mejorado, que seguimos trabajando para entregar en continuidad, cobertura y calidad el servicio de agua potable en todo el distrito de Barranca Bermeja. Finalmente entregó un mensaje de tranquilidad para los trabajadores de la empresa. De igual manera, todos los trabajadores oficiales y empleados públicos de la empresa Aguas de Barranca Bermeja decirle que seguimos trabajando, venimos cumpliendo con todas las acreencias laborales, convencionales, pago de proveedores. En este momento no tenemos ninguna situación financiera difícil ni nada por el estilo. Estamos sí trabajando en la calle con la comunidad diciéndole hay que pagar el servicio de agua potable, tenemos una cartera, pero estamos haciendo estrategias importantes para recuperar esa cartera. Vázquez aseguró que la empresa no está pasando por problemas económicos y que por el contrario continúan trabajando en alianza con la Administración Municipal y Ecopetrol para continuar mejorando la calidad de vida de los barranqueños.